Hola Miners, ¿Cómo están? Y bueno amigos, hoy estamos con un mod de mapa para el Minecraft 0.13.1 y 0.14.1 Bueno, para instalar el mod solo tienes que ir a activar soporte, ok, lo voy a desactivar, o sea, lo voy a borrar, ok, para mostrarles como se instala, ok Lo único que tienen que hacer es ir a importar almacenamiento local, se van a doulan, porque ahí lo que ustedes instalan se va a doulan, ok Y bueno, después tienen que irse abajo, 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 abajo y van a ver que dice minimap mod, ok Hacen clic ahí, se salen y van a un mundo, ok Bueno, lo único que tienen que hacer para activar el mapa es hacerle clic a la flechita que está arriba, al costadito Ahí le hacen clic y automáticamente se activará el mapa, ok Y si ustedes lo quieren modificar, solo tienen que hacerle clic al mapa y aquí ustedes lo podrán modificar, ok Bueno, espero que les haya gustado el mod, si les gustó, no olviden dejarle un like Y bueno, chao